Querido señor Klaus, hoy quité la nieve de todas las casas de mi calle. Eso es bueno, ¿verdad? ¡Hola! Por favor, no me ponga en la lista de los malos. Querido señor Klaus, hoy mis hermanos y yo ayudamos a mi mamá con sus tareas. Lo haremos todos los días si nos trae juguetes. Lo prometo. Querido señor Klaus, nuestro vecino estaba arreglando el agujero de su barda, y entonces se cayó. Y se lastimó la pierna. Debe haberle dolido mucho, mucho, porque no dejaba de gritar. ¡Ayuda! Así que lo ayudamos. Dijo que no le gustaba, pero creo que en el fondo sí. Y eso hice hoy. Y ayer en lugar de robarle las moras a la señora Runa, las recogimos por ella. Fue a nuestra casa más tarde, y le llevó a mi mamá frascos de mermelada. Y luego mamá le llevó un pastel de moras. Querido señor Klaus, voy a clases todos los días, y siempre hago mi tarea. Gracias. ¡Hola señor cartero! La señorita Alba es la mejor maestra del mundo. Y además, limpia el viejo clarinete de mi papá. Espero haberlo hecho bien. Se veía muy feliz. ¿Me da un juguete, por favor? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Fuera! ¡¿Qué?! ¡Ja! Vengan todos, vamos a jugar Vengan todos, vamos a jugar